Barnaton presenta The Remixes Vol. 1 Mixed by Danger Zone Danger Zone Danger Zone When I came to Spain And I saw people partying I thought to myself What the fuck All day All night All day All night Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJs I couldn't believe what I was living So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente esta muy loca What the fuck What the fuck What the fuck La gente esta muy loca What the fuck What the fuck What the fuck All day All night All day All night Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJs I couldn't believe what I was living So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente esta muy loca What the fuck What the fuck Johnny, la gente esta muy loca What the fuck What the fuck Johnny, la gente esta muy loca What the fuck What the fuck Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé manda a location A ficha en el nivel de colección Fotos con muy grande mención Hoy tengo mala intención Bebé manda a location A ficha en el nivel de colección Fotos con muy grande mención Bebé manda a location Bebé manda a location Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo sé es porcha, yo sé pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar de los dos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto De cinco horas lo que digo Tu amiga ya yo me enteré Tu amiga ya yo me enteré DANGER ZONE Arbolito sabanero Yo te vengo a preguntar Si cuando él se me fue Arbolito Tú me lo viste pasar Padre sucio y yo salto Arbolito sabanero Arbolito sabanero ¡Gracias! 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 arriba la media vuelta danza el cubo no te canse ahora el solo empieza mueve la cabeza Papi Chulo Papi Chulo Papi Chulo Papi Chulo Papi Chulo Danger Zone Tu me tienes loco loco contigo yo trato y trato pero baby no te olvido tu me tienes loco loco contigo yo trato y trato pero baby aquí yo sigo tu me tienes tu me tienes loco tu me tienes loco tu me tienes tu me tienes loco tu me tienes loco tu me tienes loco contigo Lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento A yo mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Y si se pone de parle, ¿por qué quiere po'? Toma, dale, toma, dale, toma Dale, toma, dale, toma, toma Toma, 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 toma Tócame Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Dale Toma, dale Dale Toma, dale, toma, dale 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 Toma, dale Dale Dale, toma, dale, toma, dale Tócame Tócame Mera mami ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro Arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Hacho mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Toma, dale, toma, dale, toma, dale Y si se pone de parle, ¿por qué quiere post? Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Nadie entiende que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo Baby, me dan ganas de tenerte Just a little rush When you're over there thinking, does somebody else care, somebody else care You know we've got trust But all again you're thinking, does somebody else care, somebody else care The biggest love that I said of All this time and we still got that selfishness You like making me jealous There's no way we could care, I'm picking me up All this Time and Not All this time and not Or you know All this time and not All this time and not All this time and not Boom and生 Eight Three So You Como me miran es obvio Embarca tu territorio Este secreto entre nos Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the ticket to somebody else care, somebody else care You know we've got trust But only can you think if there's somebody else care, somebody else care Niggas love that they say don't All this time and we still got that selfish love You like making me jealous For somebody who could care, don't pick me up All this time and we'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time ZANGER ZONE OWN OWN